Stay on the Bits 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 Caminamos los dos de la mano tan enamorados que bonito la verdad Me gusta verte de pieza a cabeza un beso sabor a cereza a verdad No le hagas caso si de mi te hablan mal acabo que muchos no quieren que estemos juntos pero yo quiero estar contigo porque la verdad te quiero un chingo Si se pudiera te llevaría a otro planeta te compraría unas estrellas y te las regalaría y te diría eres como ellas tan brillante y hermosa que a mi me encanta Yeah 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 Gracias.